Música Celebra conmigo la vida Enciende la llama de tus esperanzas Tu fuerza, tu fe, tu energía Y tu valentía Hoy prueban sus alas La leyenda se hace deporte Y yo no tengo miedo Y quiero una medalla La leyenda se hace deporte Celebra conmigo la vida Enciende la llama de tus esperanzas Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Deporteando en Valledupar 2022 Aquí, desde las instalaciones de la Vía Bolivariana En el departamento del Cesar, Colombia Estos juegos que en su decimonovena edición Cuenta con la participación de 11 naciones En donde nuestros deportistas Que son 413 exactamente Buscarán dar lo mejor de sí Para poder llevar la mayor cantidad de medallas para el Perú En imágenes tuvimos Lo que fue la llegada del equipo del Instituto Perano del Deporte Aquí esta ciudad hermosa Ciudad calurosa Ciudad donde la gente nos recibe de la mejor manera Donde se come muy rico también Y donde nuestros atletas van a estar enfocados En dar lo mejor de sí Para poder llevar, como bien lo dije hace un momento La mayor cantidad de medallas para todo el país Hoy arrancamos nuestra presentación Con esgrima La modalidad florete individual masculino Y espada femenina En donde ya tuvimos dos medallas Dos podios La primera de ellas con Lucas Lutar Medalla de oro Como bien lo dijimos en florete masculino Una espectacular presentación Y la verdad es que desatando la algarabía De todos los peruanos Y la segunda de ellas María Luisa Adoy Justo tenemos un material con la participación De Lucas Lutar Vamos a verlo 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 Quiero una medalla La leyenda se hace de potes ¡Fue, fue, fue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Luka, vamos! ¡Celebra conmigo la vida! Enciende la llama de tus esperanzas Tu fuerza, tu fe, tu envidia Y tu aventura Hoy quedo en su sala La leyenda se hace de potes Y yo no tengo miedo Quiero una medalla La leyenda se hace de potes ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue! La leyenda se hace de potes ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! Lo que hace aún más grande Este logro, este mérito Para todo el Perú A pesar de que él no habla Perfectamente el español Debido a que Entrenda en Estados Unidos Prácticamente toda su vida Pues dedicó unas palabras También para el Instituto Operando del Deporte Que lo tendremos A continuación En este bloque Pero informarles Que estamos presentes También para llevarles Lo mejor de la información Tenemos cobertura En todos los deportes Vamos a tener también Un despliegue importante Como lo mencioné En el bloque anterior Nos encontramos aquí En las instalaciones De la vía bolivariana En donde se está desarrollando La ceremonia de bienvenida Para las once naciones Que participan En esta decimonovena edición De los Juegos Bolivarianos Como podemos apreciar Y voy a tratar De moverme un poquito Está tocando un grupo Típico aquí de la región La tierra del vallenato Hace un momento También pudimos apreciar Lo que es El izamiento de banderas La bandera peruana Muy emocionante Escuchar las notas Del himno nacional Las sagradas notas Del himno nacional En tierras foráneas La verdad que es algo Que a nosotros nos mueve Y por eso Nuestro compromiso De poder llevarle La mejor información Para no extenderme Un poco más Porque yo sé Que ustedes están esperando También la participación De Mara Luisa 2 Tenemos lo mejor De sus acciones ¿Qué le parece Si vamos a verla? ¡Oh, eh, oh! 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 Enciende la llama De tu esperanza Tu fuerza, tu fe, tu energía Y tu valentía Hoy prueban sus alas La leyenda ¡Oh, eh, oh! ¡Oh, eh, oh! ¡Oh, eh, oh! ¡Oh, eh, oh! La leyenda se hace de ponte ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Celebra conmigo la vida Enciende la llama De tu esperanza Tu fuerza, tu fe, tu energía Y tu valentía Hoy prueban sus alas La leyenda se hace de ponte Y yo no tengo miedo Y quiero una medalla Y tu energía La leyenda se hace de ponte ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, oh! ¡Grita! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, oh! Zebra conmigo la vida Enciende la llama de tus esperanzas Tu fuerza, tu fe, tu energía Luego de ver la presentación de Maraluisa Dois Que lamentablemente no pudo conseguir la medalla de oro Pero se esforzó de la mejor manera en la final Consiguiendo un meritorio segundo puesto Nuestra bandera se hizo con la medalla de plata Pero eso no es todo Tenemos en exclusiva para todo el Instituto Perano del Deporte Y la gente que nos sigue en todas las redes sociales Las declaraciones de Lucas Lutar Adelante con el video ¿Cómo te sientes con la medalla de oro? Estoy muy feliz con la medalla de oro Realmente muestra que estoy trabajando muy duro Y finalmente se ha pagado Está muy feliz de conseguir la medalla de oro Y demuestra que él estaba entrenando fuerte Un batalla muy duro Y muchos de los oponentes con muy alto nivel Sí, todos fueron muy, muy buenos Y me enseñaron mucho durante mis batallas Así que estoy feliz de aprender de ellos Todos los oponentes han sido muy buenos Y he aprendido bastante de todos mis oponentes ¿Quién te dedicas esta medalla de oro y cómo te sientes con todo el apoyo de los Peruvianos? Los Peruvianos han sido muy, muy, muy ayudados a mí Y a mi coach, Slava, muchas gracias por ayudarte Y a mi fencing academy, Naval, muchas gracias Muchas gracias Le quiere decir unos saludos a su entrenador, Slava Y su... What was it? Fencing academy? Fencing academy Yeah, Fencing academy Ah, no, no, no Tim Morehouse ¿Quiere decirle gracias a su club, Tim Morehouse? No, no, no No, no, no No, no Arriba, Perú Vamos a hacer yo No, no 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 Esas fueron las palabras de un Lucas Lutar que a pesar de no hablar muy bien el español se notó bastante emocionado y la verdad que nosotros pudimos estar presente en las instalaciones del Club Campestre de Valle Dupar y la emoción fue total no solamente los deportistas que todavía no compiten pero acompañaban a la delegación sino también los entrenadores, fisioterapeutas y obviamente también nosotros como equipo de comunicaciones nos fundimos en un abrazo muy efusivo para luego seguir llevándole lo mejor de nuestra labor que es la fotografía, el video para que ustedes también puedan sentir esta participación y sientan tan cerca a estos 413 deportistas que van a dejar en alto el nombre del Perú hoy arrancamos con lo que fue Esgrima, mañana tenemos más competencias recordar que también mañana 24 a las 7 de la noche hora peruana es la inauguración de este certamen que va a tener 13 días de competencia y como bien lo dijimos al principio 13 naciones que van a competir por ser la mejor de este certamen me despido, mi nombre es Jorge Montenegro y mañana estaremos con el equipo completo de comunicaciones para poder llevarle lo mejor de estos decimonovenos Juegos Bolivarianos Valle Edupar 2022 ¡Valle Edupar 2022! ¡Valle Edupar 2022!